Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más. En este video les traigo algo muy diferente a lo que he hecho en todos mis videos en este tiempo y les quería compartir este video porque como ustedes saben a mi me apasiona el maquillaje, la ropa, la belleza, el cuidado personal, etc. Pero no me apasiona solo eso, otra cosa que me apasiona y bastante son los libros. Y la verdad que el hábito de leer lo he tenido desde que casi casi aprendí a leer. Este hábito lo aprendí pues de mi mamá, de mi tía, de mis abuelos, de las personas con las que me relacionaba cuando era pequeña, siempre estaban leyendo, entonces pues de ahí aprendí ese hábito. Y la verdad es que lo agradezco mucho, no es por presumir, pero en primaria gané un premio a la alumna que más libros sacó de la biblioteca y en ese entonces me hacían como que algo de bullying por nerd y todo eso, pero la verdad es que ahorita lo agradezco bastante el tener ese hábito. ¿Para qué les he hecho mentiras? No leo cosas así como muy informativas o cosas de esas. Mi género literario que más me gusta es el de fantasía. A lo largo de mi vida he leído bastantes libros y me he dado cuenta que pues el que más me gusta es ese, el de la fantasía. No me gusta otro, me gustan a veces las novelas y algunas otras cosas, pero lo que más, 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 más me gusta es lo que tiene que ver con los dioses griegos. No sé por qué, hasta leí la Iliada, pero ese libro lo tuve que leer un poquito más despacio de lo que leo normalmente y con un diccionario a un lado porque tenía como unas palabras que la verdad es que no entendía mucho. Pero eso no quita que no me haya gustado, lo leí bastantes veces y pues de ahí se me fue a leer otras cosas. Entonces, pues vamos a empezar. El primer libro que leí y este lo leí cuando estaba en primaria fue El león, la bruja y el ropero. Este es pues de las crónicas de Narnia y la verdad es que me atrapó la historia en ese entonces. Y cuando salió la película de este libro la verdad cumplió todas mis expectativas. Es lo que me gusta de los libros que uno se puede imaginar primero en su cabeza cómo va a ser. Y viendo la película ya puedes ver si lo que tú imaginaste es más o menos con lo que otras personas pensaron. Los siguientes libros que leí y esta fue una historia que hasta ahorita me tiene pues traumada, me encanta, me encanta. Y literalmente yo crecí con estos libros, fueron los de Harry Potter. De hecho por estos libros fue que gané el premio en ese entonces en la primaria. El primer libro que leí fue el de Harry Potter y la piedra filosofal. Eso lo leí cuando tenía unos 10 años en primaria. Este es el 7, es el de las reliquias de la muerte, es el último. No tengo los demás porque eso sí lo saqué de la biblioteca. El 1, el 2, el 3 y el 4 lo saqué de la biblioteca. El 5 y el 6 me los prestaron. Me los prestó una tía que también es Pottermaníaca. Y este, el 7, este sí me lo compré porque este fue el último que salió. Y les puedo decir algo que es mucho mejor el libro que la película. Las películas me encantaron, eso sí, no tengo ni una queja de ellas. Harry Potter es mi, mi súper favorito. Generalmente encuentro primero el libro y después me entero que tiene una película. Pero en este caso, este libro lo descubrí gracias a la película. Yo no sabía que era una novela. Es el gran Gatsby. Esta película yo la vi en el cine y me encantó. Y después supe que realmente era una novela. Si se fijan, esta ya es la edición con los personajes de la película. Que es Leonardo DiCaprio, etcétera, etcétera. Y eso casi no me gusta hacerlo porque ya cuando lo estoy leyendo, pienso y me imagino los personajes con los que ya vi en la película. Generalmente me gusta que sea al revés, pero me sorprendió al ver que el libro era igual a la película. Entonces este también es uno de mis favoritos. Otra trilogía que me encantó, me tiene cautivada todavía. Me están decepcionando un poquito las películas, pero ahora sí no quita el que me gusten. Es la trilogía de Divergente. Si se fijan, aquí tengo Divergente, Insurgente y Leal. Los tres libros me los eché como en dos semanas más o menos. Me encanta sobre todo el contexto de estos libros como esta saga de Divergente, como Juegos de Lam, como Maze Runner, todos esos me encantan. Y esta trilogía la verdad es que no me decepcionó. Y tengo la trilogía completa. Después de leer la trilogía completa, salió este libro que es la versión de 4. Si alguien vio la película sabe de lo que estoy hablando. Este libro también me encantó. Lo que no me gustó es que tiene poquitas hojas. Sí, a mi gusto, dejó como que la historia cortada. Lo leí en un día, de verdad en un día, para que sepan cómo me gusta esta trilogía. Otra saga que me gusta mucho y tuvo como que mucha controversia, muchas críticas, pero eso no le quita que a mí me guste, es Crepúsculo. Me encantó, me encanta la historia, me encantan las películas, me encantan todos los personajes. Realmente me atrapó la historia hasta la segunda película, la de Luna Nueva. A mí no me gustan los vampiros, pero me gustan los hombres lobo. Entonces, cuando vi la segunda película dije, ok, creo que sí, sí me está gustando. Y no había visto ni la película uno. Y bueno, decidí empezar a leer los libros. Y la verdad es que los libros me gustaron aún más. Entonces, aquí tengo el primero, que es Crepúsculo. Y de hecho, yo estuve trabajando en ese tiempo en el que estuve comprando estos libros. Mis sueldos se me iban a comprar estos libros. Este es el segundo, de Luna Nueva. Aquí tengo el tercero, que es Eclipse. Y el último, que es Amanecer. Está gigante, pero me gusta bastante. Y lo acabé prácticamente rápido. Sacaron otro libro, que ese no va a salir ni en películas ni en nada. Pero también me gustó. Este se llama La segunda vida de Brie Tanner. Es un personaje extra, pero este libro es como que la versión de los vampiros malos, vamos a decirlo así. Está muy delgadito, pero te da otra perspectiva de la historia de Crepúsculo. Estos son todos los libros que tengo en formato físico. Así es como me gusta más leerlos. Pero bueno, ahora ya hay muchas más formas de leer libros. Por ejemplo, la última trilogía que leí fue la de 50 sombras de Grey. Cada 50 sombras más oscuras y 50 sombras liberadas fue el que acabo de leer. Ese lo bajé de internet, lo leí en la computadora. Estoy por comprarme el que es de Grey, el que es la versión de Kristen Grey. Esos también me gustaron mucho. También estoy leyendo ahorita un poquito más pausado, porque he tenido varias cosas que hacer. Los de Maze Runner me han gustado bastante también. Y pues leí mucho más libros en la primaria, en esas cosas. Ahorita no me acuerdo, pero estos son como que mis favoritos de todos los tiempos. Que han sido mis favoritos, por eso me acuerdo. También leí Los Juegos del Hambre, pero ese fue también... Los bajé de internet, los compré y los leí en la computadora. También me encantaron, me encantaron. Y las películas no me han decepcionado, pero para nada, para nada. Me ha sorprendido bastante como no me han decepcionado. Generalmente como que digo, le faltó esto, pues es que no pusieron aquí. Pero esta, la verdad, me ha sorprendido. Si ustedes conocen otra trilogía, más o menos como del contexto que les he enseñado, por favor díganme en los comentarios, porque siempre estoy buscando libros nuevos para estar leyendo. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. En el botoncito rojo que está en la parte de aquí abajo. Se pueden suscribir a mi canal para que puedan ver todos mis videos. Yo les mando un besote a todos y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.